Fundamental, hoy estar a ser parte de una, tal vez el evento más importante cultural que hay en todo nuestro país. Hoy en día Aire se vincula a esta gran fiesta que hace parte de Atlántico, de Barranquilla y creo que de todo el país. Estamos hoy también lanzando lo del tema de Se Nota el Cambio. Se Nota el Cambio, ¿dónde? En las obras que estamos haciendo hoy en día, ya aún más de 60 obras inauguradas al servicio de la comunidad. O sea, esa mejora en calidad que hoy en día la gente lo está persiguiendo, siente una compañía cercana, que está cerca a resolver los temas que tienen que ver con el servicio de energía y una profunda transformación que hoy en día Aire, ustedes lo ven permanentemente en las vías, los vehículos, la gente, el personal trabajando y con lo cual hemos venido impactando y mejorando significativamente la calidad del servicio. Hoy en día, como ustedes lo dicen y popularmente la comunidad lo plantea, se va menos la luz, pero si se va, hay una presencia de la compañía, de nuestra empresa para llegar y resolver los problemas. ¿Cómo se ha logrado ese cambio, ingeniero? Sobre todo con amor, con cariño por lo que se hace, por cariño con la región, con la gente, tenemos gente aquí de la región que está empoderada con ese cambio y obviamente un gran profundo conocimiento técnico de lo que estamos haciendo. Nosotros llegamos básicamente a ese...